La Fiscalía General de la República detuvo a dos sujetos, presuntos partícipes del asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas. También se le relaciona con el crimen de la diputada colimense Francis Anel Bueno Sánchez. Uno de los detenidos es Jaime Tafoya Ortega, alias El Alacrán, integrante de un cártel local, considerado como de alta peligrosidad. Su aprehensión corrió por cuenta de la Secretaría de la Marina Armada de México. El homicidio del juzgador se registró el 16 de junio pasado en la Colonia Real Vista Hermosa, en la ciudad de Colima. Su ejecución se registró por permitir el cateo y detención del padre, madre y esposa del Alacrán. Al Alacrán también se le cumplimentó una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición cometida por particulares, plagio y homicidio de la diputada Anel Bueno, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina. En el mismo sentido, se ejecutaron en reclusión sendas órdenes de aprehensión en contra de hallar buen rostro, alias El Canelo.